¿Por qué sería bueno? Bueno, nos encontramos en el sector... ¿Cómo que se llama aquí? Barrio de las Américas. Barrio de las Américas, donde un ciudadano acaba de ser disparado por presuntos antisociales, por presuntos sicarios, quienes le impactaron tres disparos, según tenemos conocimiento. En este momento, pues, la policía ya está tomando procedimientos del lugar. El ciudadano, según tengo entendido, trabajaba en este pequeño negocio de vender sus frutas, algún diferente tipo de frutas. Realmente, qué cosa más dura, aquí ustedes pueden observar señales de sangre donde presuntamente fue disparado el ciudadano a esta hora de la tarde. El ciudadano aún continúa respirando, continúa con vida según lo que manifiestan los moradores del sector. Y... Yo soy una persona de edad, ya tengo, ya voy a cumplir 69 años. Y entonces, ¿verdad que ahorita lo que ocurre, ahorita lo que pasa en estos momentos, pasa estas gracias, lo que va pasando? Ya pasó. Y entonces yo salí a comprar como ser este, unas tres puntitas de legumbre. Estuve comprando como ser de legumbre, ya compré tres puntitas. Y entonces yo le digo, entonces ya, ya, gracias. Y yo me estuve entrando para adentro a mi saguán de ahí, a mi casa. A lo que ya, a lo que voy a entrar para adentro, entonces enseguida viene como ser una sombra, me vino hacia una sombra. Y yo cuando digo, ¡ay, ay! Yo ya me metí. Cuando yo lo que avanzaba, escuchaba el primer tiro. Entonces yo ya, porque ya me gatía para adentro. Y cuando, y él, por vencer, como ser el otro tiro que ya mete, entonces él hace los, ahí mismo le rematan los tres tiros ahí. Entonces, tres tiros está en la cabeza, ya no puede vivir, señor. Ya no puede vivir eso, ese chico. Malos esa gente, malos, perversos. Todos somos hijos de Dios, pero no debe ser así. ¿Por qué tanto? Yo quisiera que todas esas evidencias que ahorita les estoy dando, que yo les pido a Dios, les ruego a Dios, sus padres se les echan al cielo y al señor y al señor presidente de la república. Que ponga, que apuste, que ponga un orden a esa juventud que desde ahora están perversos. No concedieran a nadie para ellos como matarles de un perro, como matar cualquier animal. Eso no está bueno. Yo sí pido a Dios y pido al señor presidente que les pongan al asunto estas cosas que están pasando. De pronto, ¿no se sabe por qué trataron de, por qué trataron de victimar al señor? No, nada, porque él estaba vendiendo como seres en ese coche, estaba vendiendo como ser de legumbre. Entonces ya, él no estaba, él no vive aquí, ni ha estado adentrando aquí nada, sino que él era de legumbre, anda vendiendo. Yo compré las tres puntitas de legumbre para, para mí, diciendo todo lo que viene. Y esas tres personas vienen como ser ya con, con la mano extendida. Yo dijo esto ya, yo dentro para adentro y cuando ya le dispararon el primer tiro y los tres tiros botan encima de la cabeza que ya se cayó al suelo ahí en el, aquí en el pasillo. Hasta eso yo puedo dar las evidencias y ahí no puedo dar más. Lo que yo pido a Dios que, al señor presidente que ponga asunto en este, que se, que ya, que nos venga la paz, la tranquilidad. ¿Cómo va a creer que la, la pandemia era una que andábamos todos quedemos en casa? Ahora no podemos salir a ningún lado, solo metido en la casa y ahora con la delincuencia no podemos mover a ningún lado, señor. Hagan esa, esa obra de caridad, ese santo sacrificio para con Dios y para el presidente de la república, que se acuerde, no nos deje abandonados, que ponganse de parte, señor presidente, señor, señor, este, Guillermo Lanzo. Gracias. Ustedes han escuchado el sentir de una persona que le tocó vivir cerca, esta, esta escena de dolor, esta escena de, de consternación. Mire, realmente dentro de su casa alcanzó a, a, a ingresar el ciudadano y fue allí donde le incitaron los otros dos disparos. Increíble lo que está sucediendo en la ciudad de Esmeralda. Él clama y le pide al, al, al presidente que por favor se dé cumplimiento a las leyes en cuanto a que se tome control de esta ciudad. Aquí vemos las zapatillas del humilde ciudadano que fue asesinado, que fue disparado en estos momentos aquí en el sector del barrio Las Américas. El ciudadano se dedica a la venta de legumbres. Fue victimado. No sabemos realmente si era que había algo contra él o simplemente fue para robarle. No sabemos cuál fue el hecho, pero lo cierto es que otra persona ha caído en estos actos de violencia que se vienen presentando aquí en la ciudad de Esmeraldas. Es lamentable, lamentable situación, pues, eh, era uno de los barrios que no se escuchaba ningún tipo de esta, de, de esta naturaleza. Más sin embargo, una vez más se tiñe de sangre la ciudad de Esmeraldas. El ciudadano aún iba con vida, según lo que manifiestan los moradores. Aún respiraba, tenía signos vitales cuando fue llevado a la casa asistencial de salud, al hospital o al tipo C, me imagino, donde podría recibir la atención médica. Pero, eh, los ciudadanos acá en el sector están preocupados porque manifiestan que el, eh, la gravedad de las heridas eran bastante, eh, fuertes. Tres disparos en su, en su cabeza. A un ciudadano que, simple y llanamente, eh, vendía, eh, sus hortalizas, sus frutas, a la comunidad, a la ciudadanía. Y ha sido disparado. Dios quiera, sería un gran milagro que Dios hiciera para evitar que este ciudadano muera, que este ciudadano fallezca. No sabemos si, si el, si el, el hecho haya sido el, el robo o simple y llanamente, pues, había algo contra él. No desconocemos realmente. El caballero nos ha manifestado, eh, la situación, pues, que le toquió, le tocó vivir cuando el ciudadano cae al, al interior de su casa y ya no pudieron hacer más nada, sino que tratar de levantar el cuerpo y llevarlo de, de emergencia a una casa asistencial de salud. Coméntenos, distingada usted también, pues, moradora de este sector y le tocó vivir esta experiencia tan difícil. Buenas tardes, oiga, algo impresionante. Yo estaba lavando allí una camiseta cuando escucho el pum y yo dije, ay, Dios mío, qué es cuando pasa una moto y luego escucho pum, 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 tres tiros más. Dije, hay poder en la sangre de Cristo y cojo la toalla y bajo, pero iba uno de, o sea, se había quedado de la moto para pegarle los tiros y ahí lo agarra aquí. En la bajada de allí lo alcanzó y se fueron y de ahí bajamos. Pensábamos que era el vecino porque decían el vecino, el vecino. Cuando ya la gente se aglomeró y entré adentro a ver al, al chico que estaba allí, un vendedor de legumbres, estaba vendiendo, pero no sabemos los motivos, las razones por la cual lo dispararon como con cinco, seis disparos que le dieron al chico. No puedo darle más información porque eso fue lo que vimos y oímos. Muchísimas gracias. Realmente el barrio completamente atemorizado, aterrado por este hecho que se ha suscitado y podemos ver las zapatillas, podemos ver allí la carreta que quedó allí. El ciudadano andaba solo vendiendo sus hortalizas, sus frutas realmente lamentables. Esto está ubicado en el barrio Las Américas, detrás de la iglesia, ¿cómo se llama esa iglesia? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Exacto. Detrás de la Jefatura de Salud va una calle, y de ahí viene la iglesia Sagrada Familia, de ahí hay una escalinata que sube a lo alto del barrio Las Américas Alto, pues esto es lo que realmente se está viviendo en Esmeralda. Es lamentable pues realmente seguir orando, seguir clamando a Dios, seguir pidiendo su misericordia, porque los hechos continúan aquí en la, en la ya no podemos decir hermosa ciudad de Esmeralda, porque se tiñe de sangre a cada momento, los hechos se repiten una y otra y otra vez. Como les decía, desconocemos realmente qué habrá sucedido con este ciudadano, por qué se da esta muerte violenta contra él, mayor de edad, ¿cuántos años más? Bueno, se habla de una persona mayor, no sabemos si es un chico o persona mayor, pero eso es lo que tratamos, gracias, tratamos de investigar. Bueno, se habla de que el joven que ha sido disparado es una persona joven, se habla de una persona joven, no es anciano como pensábamos, pero se habla de una persona joven, andaba vendiendo sus legumbres, ya digo, no sabemos el móvil del hecho, si habrá sido, habrá sido alguna venganza o simplemente hubiesen querido robarle, ¿no? No sabemos realmente, pues vamos a tratar de investigar qué pasó con el ciudadano, si aún vive o Dios no quiera, pues no queremos que la noticia, aparte de lo lamentable de escuchar el hecho, el intento de asesinato, no quisiéramos que se confirme su fallecimiento, Dios quiera pues que haga ahí la obra, sigan orando, sigan clamando, sigan pidiendo a Dios, como les repito, por favor, no dejen de orar, no dejen de clamar cuando salgan de su casa, Dios es el único que nos puede proteger, la lluvia ya se vino rápido, y bueno, si, Fredo Quiñón informando con línea de fuego, desde el lugar de los hechos, bendiciones a todos.